Buenas gente, estamos en dvd y vamos a echarnos una partida con el capoper, el traicionero, creo que es la primera partida que subo con él a youtube y vamos a ir con una build que a mí me gusta mucho con él, bueno deciros que es un killer que no es, yo no lo considero que sea un killer fuerte, es decir es un killer que te van a rusear, es un killer para pasártelo bien, pero porque es muy divertido de jugar con él, pero no es un killer fuerte, no considero que lo sea y seguramente no nos llevemos a ninguno, pero bueno nos llevamos una build basada en el endgame, lo que hacemos es con recuerdame, cada vez que peguemos a la posesión dos hostias, bueno con dos hostias que demos a la posesión en partida tenemos cuatro tokens y las puertas van a tardar 16 segundos más en abrirse normalmente no sé si tardan a lo mejor 30, pues esto serían 46 segundos, siempre y cuando la hayamos pegado las cuatro hostias a la posesión y siempre y cuando no sea la posesión la que esté abriendo la puerta, para el resto van a tardar 16 segundos más, pero aparte cuando una vez me hayan hecho todos los motores no van a poder abrir las puertas durante 10 segundos más 8 adicionales por cada distintivo, que me dan uno cada vez que cuelgue a alguien ¿no? en total serían 42 segundos, van a estar 42 segundos que no me pueden abrir las puertas, si la posesión está muerta en ese momento, aparte de 42 segundos hemos dicho, aparte de los 42 segundos que las puertas quedan bloqueadas, luego van a tardar más en abrirlas, 16 segundos más, que me abren, yo mientras tanto tengo el NOID, si tengo suerte y no me dan roto, mientras tanto tengo el NOID y tiro de una hostia, que consiguen abrirme las puertas y tal, no pasa nada, si tiramos a uno, lo colgamos, guardián de sangre, es una build que ya os digo, es solo para el endgame, no vale para, para la partida no tenemos nada, osea todo va a ser al final y tenemos altas posibilidades de que no funcione, porque que cojan, que abren la puerta, que se piden, que no nos funcione el guardián, que la obsesión me ningé y tal, y sea la que me abra la puerta o que me hayan quitado el NOID y tal, es la hora de las premades, voy a darle unos puntillos a este porque no tiene gran cosa, eh, le subo una, pero tampoco lo juego mucho, prefiero guardarme los puntos para Jill, bueno, esto si lo voy a pillar, vamos, de addons con, los cuchillos rebotan en el entorno y los cuchillos destrozan, se destrozan al alcanzar el entorno, infringiendo un 50 de desgarro a los supervivientes, es decir, espérate, si rebotan, de que nos sirve que se desgarren, no, 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 esto lo vamos a cambiar, lo he leído mal, eh, este, reducimos el medidor de desgarro, es decir, creo que los vamos a tirar antes a cuchillos, ahí encontró partida, seguramente nos esperen premades, tal, es la hora de eso, digibuti, kill me, este, que dice este, kill me if, belga, 281 horas, a ver este donde es, no lo pone, vale, la Jill no es premade, digibuti, y pone que es de digibuti, ya está, o sea, no, y este es república checa, demonca, zálix, tal, tal, no parecen premade, no lo sé, no parecen, pues vamos a ver qué tal sale la partida con el capoper, es un killer que a mí estéticamente me gusta, creo que es original, ¿no?, para lo que es DVD, no se ven killer así tan humanos y, no sé, sale un poco de la estética, normal, divertido es, pero ya os digo, es un killer que si te pilla en campo abierto y tienes buena puntería, puedes destrozar, pero lupeando y tal, dependiendo mucho del mapa, te comes un mojón, no tenemos nada para ver auras, para controlar motores, no tenemos nada, solo tenemos cosas para el endgame, así que estaría bien meter bastante presión para que no me peten los totem, pero claro, es que tampoco quiero meter una presión excesiva, porque, coño, la idea es llegar al final, ¿no?, vale, tengo misión en la grieta que tengo que colgar tres veces a la obsesión, así que me vendría muy bien que muriese antes del final por el tema de recuérdame ahí, que no sea ya la que abra la puerta, vale, estamos en la finca, es un buen mapa para Surbi, yo creo, a ver, la sensibilidad, ahí está, aquí veo marcas, intentamos que reboten vale, está un golpe coño, me había parecido ver a uno ahí vaya la gaza me acaba de dar ahí vale, está un golpe no tenemos cuchillos tenemos que quitarnos todos los pales que podamos cuanto antes que me lo tire no pasa nada si nos rusean, si tal, es la idea golpe para este, la obsesión es la china a ver, les ha salido un mapa fuerte necesitamos, antes del final, colgar a todos al menos una vez por aquí había una vamos a por Jill no, vamos a por la china no la veo ya os digo, es un killer malo porque se tarda mucho en pillar a alguien esta está por aquí dando vueltas todavía está un golpe, pero te doy así a ver, me lo van a acabar vale, vamos a por la Jill no la sacan vale, aquí seguro que hay gente pero me interesa más pillar a la Jill por el token de... y a la obsesión vale, a esta creo que no la he colgado o si, no lo sé chungo no, no, no... Vamos a llevar a esta el sótano No sea que tenga irrompible Vale, necesitamos dos hostias a la obsesión Es que no da tiempo Hay aquí una Tenemos el noed Si no, no me lo petan Aquí he visto marcas Creo que he visto a alguien La Jill No pueden abrir las puertas aún No quiero llevarla ahí Porque ahí está el noed Vale, ya pueden empezar a abrir la puerta Y el problema es que va a ser la obsesión La que le abra Aquí vemos a Dwight Tiene agilidad, si no me equivoco Y ahí adelante veo a otra Por aquí he visto a otra Da igual Vamos a ir a colgar O me voy a ir al gancho Si no está abierta esa ¿Qué ha pasado? Se me ha ido la cámara para abajo Vale Me han roto el noed Vamos a por esta ¿Veis gente? No hemos hecho nada en toda la partida Pero en el endgame Estamos dando caña No sé si tiene DS No Han abierto Guardián de sangre Vaya que nos vamos No pueden irse Hola chicos Y vamos a por este Al suelo Vamos a por la otra No sé a que acabe el guardián 4K chavales Hay que romper tótems No he tirado He ido a M1 y tal Porque es que Si no tardo mucho Nea no va a salir ya de ahí Te toca Dwight Los cuatro Me llorarán o algo Que rompan tóten Gente Es así de simple A ver los rangos Rango 10 9, 9, 9 y 15 4K For russers And don't Broken Tótems 25K Tres fuera de mi rango Uno en el mío ¿Qué dicen? No dicen una mierda ¿Qué van a decir? Mira, tenía DS1 Resilencia Caída equilibrada Y mina explosiva Tenía la Jhin Koulka Este no sé quién era Esta era la NEA La rango 15 Yo broqué El tótem Pero Estes de equipo Son idiotas Gente 4K A ver No hemos jugado He tenido que ir un poco A lo tryhard ¿No? Por el tema de Coño Me están pegando un ruseo No tengo nada Para controlar motores No puedo estar perdiendo tiempo Tirando cuchillos Tengo que Que pegar a M1 Que tardo menos Así que bueno Hemos probado No hemos probado La build Con su máximo esplendor Porque si os fijáis Recuérdame Creo que si hemos pillado Los tokens Pero esta No hemos colgado a todos Antes del final Es decir La puerta Se ha bloqueado No los 42 segundos Que podíamos Se ha bloqueado Bastante menos A lo mejor 30 segundos O no sé No sé cuánto tiempo Pero menos de lo que podíamos ¿Eh? Hemos aprovechado El noed Y el guardián Nos ha venido Cojonudo El guardián Nos ha venido Cojonudo Porque esos dos Se estaban quedando En la puerta Ya os lo digo yo Para hacer el tibag Y pirarse Pero no se han ido No podían Habéis visto Lo que he hecho Al final ¿No? He tirado a la nea Que estaba cerquita De la puerta Y luego me he ido A por el otro No he perdido tiempo En colgarla Porque por si acaso La nea muere El otro se puede ir Por trampilla La dejo a la nea Y luego tiro al otro Pero vuelvo a por la nea Porque lo mismo Se me acaba El guardián de sangre Y se va hacia la puerta Y le da tiempo a escapar No es lo que nos interesa Al final Los 4 muertos Vais a ver Que no he hecho Gran cosa en partida Porque no he hecho mucho Ellos tampoco han hecho mucho Básicamente El rusiarme Y poco más Pero es una build Que a mi me gusta Me gusta bastante No he podido aprovecharla Como os digo Al máximo Pero al final Han caído los 4 ¿Por qué? Por el guardián de sangre El recuérdame Que nos ha ayudado También mucho A la hora de De la Jill Cuando estaba abriendo puerta La abría mucho más lento Al no ser obsesión Y la hemos podido pillar Obviamente Le ha metido un tuneleo Porque estamos en el endgame ¿Sabes? En el endgame El killer puede hacer lo que quiera Bueno y en partida también Lo que pasa es que yo en partida No lo veo bien Pero en el endgame Que el killer túnel Que el killer campeón Y tal Yo lo veo Lo veo legal Pues nada gente Partida con el traicionero 4K Y poco más Nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias.